¡Señores! ¡Y llegaron las cachorritas! Cuidado, ¿eh? Cuidado que está la cachorritita que está en la casa Baje un poquito la música Les voy a contarles que todos los viernes de agosto vamos a tener varias chiquillas que van a venir a concursar para Miss Café Sin Censura ¡Y vamos a elegir a la ganadora que nos va a acompañar todo el mes de septiembre siendo la cachorrita que va a estar en el programa con nosotros así que fuerte aplauso para las concursantes ¡Un bailecito! ¡El público va a elegir a la Miss Cachorritas, Mentolongaví Marito Briones, elija por favor! ¡Todos, todos! ¡Vamos todos a bailar! ¡El público también se puede poner a bailar, señores! ¡Anda, papi! ¡Uy! ¡Andate, cabrito! ¡Vencio! 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 Concursante para estar en el Gachorritas El mes de septiembre Por favor, un paso adelante, Daniela Daniela, un paso adelante Dispierte, dispierte Una vueltecita, Daniela Despacito, eso Muy bien Despacito, como anoche Eso, eso, eso Aplausos para Daniela Aplausos ahora para Fernanda Eso Fernanda Cuidado Cuidado El público mide otra Aquí le habían hartado los mineros Uy Y aplausos para Jessica Eso, Jessica, vamos Ay, desde Colombia Oh, Colombia A miar Muy bien Aplausos Del público Entonces Por apausos Del público Vamos a saber Entonces Quién es la primera Finalista del Miss Café Sin censura Silencio Porque esto es la vieja técnica Del aplausómetro Vamos a ir entonces Aplausos para Daniela Daniela Aplausos para Fernanda Aplausos para Jessica Está entre la 2 y la 3 Un paso adelante La 2 y la 3 Aplausos para Fernanda Aplausos para Jessica Tenemos una ganadora Jessica desde Colombia Jessica Desde Colombia Entonces Clasifica Entonces Para seguir participando Con Charlie Baulake Y además Queremos festejar Juntos las 3 Nuestros 100 capítulos Que estamos Bueno que estoy yo cumpliendo Realmente los 100 capítulos En este mentira verdadera ¡Gracias!